El tema es muy serio, el tema es muy serio. Un profesor argentino tiene un accidente, él salteño, y tiene un accidente en Bolivia. Lo encuentran, lo encuentran, lo llevan a un centro asistencial y hay versiones contradictorias. Quisieron, no pudieron, el hombre murió. Dame la nota, a ver. Estuvo una hora y 20 minutos en el hospital tratando de ser estabilizado, a pesar de tener fracturas expuestas, lastimosamente su situación hemodinámicamente muy inestable no permitió que sobreviva luego de un paro cardiorrespiratorio irreversible. Hay que entender que la referencia hacia una ciudad, como puede ser Santa Cruz, donde existe la terapia intensiva, a los neurocirujanos y las cirugías traumatológicas de alta complejidad que meritaba el tratamiento, está más o menos a unas tres horas y media de distancia. Y hacia Cochabamba, cerca de unas cuatro horas de distancia. Y por último, indicar de que el ministerio ha enviado ya, por instrucciones del doctor Ausa, una comisión para poder hacer una auditoría al caso y hacer la investigación en terreno. Esperamos también los resultados. Si hubiera un incumplimiento a la normativa que hemos mencionado, pues procederán las sanciones correspondientes. Algunas autoridades en Salta y algunos medios de comunicación en Argentina han afirmado que le negaron la atención médica. Aquí, desde el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos afirmar categóricamente que se le dio la atención médica correspondiente conforme a los procedimientos y normativa establecida por nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y dirigido por el Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.